Hola, muy buenas noches, les saluda su amiga Viridiana Díaz Beltrán, soy reina de las fiestas patronales San Miguel Arcángel 2019, de este municipio de San Miguel Totolapan, orgullosamente. ¡Eh! 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 ¡ Respira, la intención mínima de mi corazón Tengo una foto, toda la relación Vivi en esa variedad de locos A todo no te exhalas Para esa vida mía, dime dónde estás Y me muero de ganas de tus labios besar Para esa vida mía, dime dónde estás Y me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Toda esa vida mía, dime dónde estás tú, mi cuerpo no deja de tus labios besar. Toda esa vida mía, dime dónde estás tú, mi cuerpo no deja de tus labios besar. Toda esa vida mía, dime dónde estás tú, mi cuerpo no deja de tus labios besar. Toda esa vida mía, dime dónde estás tú, mi cuerpo no deja de tus labios besar. Toda esa vida mía, dime dónde estás tú, mi cuerpo no deja de tus labios besar. Toda esa vida mía, dime dónde estás tú, mi cuerpo no deja de tus labios besar. Toda esa vida mía, dime dónde estás tú, mi cuerpo no deja de tus labios besar. Toda esa vida mía, dime dónde estás tú, mi cuerpo no deja de tus labios besar. Toda esa vida mía, dime dónde estás tú, mi cuerpo no deja de tus labios besar. Toda esa vida mía, dime dónde estás tú, mi cuerpo no deja de tus labios besar. Vamos avanzando, vamos avanzando Por eso más y más y más música Entregando toda la descarga musical Del maestro José Arana Esperando que salga el completo agrado De todos ustedes, un mil de música Que estamos proyectando en esta bonita noche Para toda esa gente maravillosa Que hoy nos acompaña En esta ocasión por ahí saludándonos A todos ustedes, hombre La gente por ahí que nos acompaña también De los diferentes lugares y convencinos A San Miguel Totolapa Los buenos habitantes Los corridos, la gente quiere escuchar los retrocargazos Como no, tenemos bastante música Y vamos a entregarla a lo largo y ancho De toda la noche Ya en un momentito más ya sube el maestro El jefe de cejas y su banda de fuego La roca silla está lista de jota También ya está listo tantas tiras Un hombre que se avienta a 14 kilómetros Diario, Tocayo, qué miedo Qué miedo, en el carro, qué miedo A rodar en el carro Caminando, Tocayo Además toma mucho huevo de pato ¿Y eso pa' qué? Ay hermano, olvídate Doliciaco ¿Qué tenemos? Corridos, los corridos que ven con nosotros Se llama Jota Zuclita Adiós Estaba alegre la vida Era una fiesta peruana Habría música en vivo La fuerza cuatro de la guerra No era una fiesta cualquiera Había una fiesta de armada Esta familia Estaba bien ché Te vuelvo tan pronto suplicando Que por ti camufladeados Todos con falsa bomba Los hombres bien tierrados Cuidando bien al señor Estaba bien todo vigilado Todo vigilado Ahora conmigo, dale Vamos a ver Todo está pelado Que no es Ahora que estamos de ambiente Hay que gozando Hay que gozando de la vida Lo que da toda mi piel Ahora que ahora quien sabe Hay que vivir en presente Para la copa Hasta la casa de la fiesta, el puerto, el cariño, el mar, el tiro más grande amanezca, tu cariño, el tiro más grande amanezca, y el tiro más grande amanezca, y en la montaña robosa, se oyen fuerte los ruidos, pegan de corona el rey, y alzan en sus enemigos, les penda mucho al gobierno, y aunque no siguen los pasos, y si los siguen buscando, van a volar chingarazos, y en la montaña roba roja, y al raso van a ganar balanzo, Vamos avanzando, vamos avanzando un poco un poquito, poniendo toda la música para todos ustedes. ¿Dónde está Chente? Bueno, ven a tu bar otra vez, por favor. Bueno, ya se cae el sol. Me vengo Chente de Cuba, es el hombre que se cae de la silla, pero gracias a Dios cae parado. Me mueven el tapete, el viejo. Vamos, Alfredito Reano, saludos. Alredito, para que vengas por tu paquete, Alredito. Dos bolsas llenas de regalos, hermano, ahora para Halloween. Es más que va a alcanzar hasta para diciembre, para que concedes ahí. Primeramente, Dios, anda cargada la nube. Filmación de diciembre de San Vicente. Para la campaña de la policía, vamos a ver esa luce ahí para Adán, para el Chivetes. O para Anciso, el nombre del micrófono, Jari Pellero. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina